amigos de youtube bienvenidos al canal micro técnica este vídeo replicaremos una antena de un canal que ya ustedes habrán visto que hace una supuesta antena super antena de hd con una bujía una caja metálica como he tenido críticas que dicen que no replicó la misma antena entonces les digo que si estoy haciendo exactamente las mismas antenas con las mismas partes las mismas medidas los cables y todo lo demás y en esta oportunidad ustedes pueden ver si vieron ese vídeo que ni más ni menos estoy replicando exactamente hasta la cajita metálica que hace esta persona de plaza carancho le dio yo plaza carancho esté totalmente mentira que deje de mentir esta persona porque está engañando muchísima gente yo no sé cómo puede tener tanta tanto suscriptores esta persona que lo único que hace es mentir mentir a todo lo que hacemos es una forma de l la principal y esta otra que es la que va a albergar lo que es la bujía en la cual va a ir insertada sobre esta otra parte que ya la doblamos la aplicamos de este lado va a ir un agujero una perforación que va a permitir enroscar lo que es nuestra bujía para que la misma no se mueva vamos a presentarlo vamos a colocar la bujía estoy haciendo exactamente la misma antena con los mismos tornillos la misma chapa con la bujía todo exactamente igual que igual replicando y van a ver la demostración y la contraprueba también que es lo que me gusta hacer a mí los mismos tornillos agarrando y sujetando lo que es esta parte en forma de él que va a sujetar lo que es la bujía en sí con tornillos para fijarla correspondientemente igual tal cual como lo hizo él en su vídeo una vez que tenemos fijado lo que es esta parte lo que vamos a hacer es colocar la bujía y vamos a ir presentando el resto suscribirte a mi canal regalamos un like eso es todo lo que yo quiero y dejar un comentario que ayuda a que este vídeo se siga difundiendo y no permita que nos sigan mintiendo de esta manera y haciéndonos perder el tiempo que son todas antenas falsas para esto hay una serie de cálculos y un montón de pruebas que se viene haciendo hace muchísimos años para hacer una antena como corresponde y esta persona dice que esta antena recibe señales de haciendo hasta 150 kilómetros imposible imposible gente no pierdan su tiempo vamos a colocar estos dos conectores que son extraídos de los viejos sintonizadores de tv lo enroscamos como ustedes pueden ver él dice que tiene que estar bien enroscado para que no tenga pérdidas así que hacemos exactamente lo que él dice y hace conectamos los dos conectores enroscamos apretamos bien sus tuercas y ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer la parte del conexionado que ustedes lo ven está un poquito acelerado el vídeo porque a mí no me interesa que estén 15 minutos viendo este vídeo porque la idea es desmentir lo que esta persona hace no lo que hacemos es pre estañamos las partes que vamos a soldar así es más fácil luego la adhesión una vez que tenemos preestañado el terminal este de cobre va a ser más fácil que lo podamos soldar al terminal y a la bujía respectivamente presentamos y solamente como está preestañada todas sus partes simplemente tenemos que asentar con una pinzita lo sostenemos y un poquito de estaño para ayudar a una mejor adhesión y una mejor soldadura así en todos sus dos conectores y finalmente en este pin en esta parte de la bujía principal que cuesta un poquito hay que rasparlo limarla un poquito pero no lo hagan porque estos van a perder tiempo yo perdí muchísimo tiempo haciendo esto lleva su tiempo me llevo prácticamente una hora la otra parte que dice que es la parte positiva de la antena que no existe le llama antena dipolo no se llama antena dipolo le llama antena helicoidal una mezcla de no tiene ni siquiera una cultura técnica que le pueda explicar bien a la gente cómo hacer esto no de un lado pone el conector y del otro lado 20 centímetros deja con él con el recubrimiento y los últimos 20 centímetros el cobre o alambre desnudo el cual le hace un rulo o una especie de helicoide y en la punta también tiene una cinta lo que va a ser esto dice que es lo supone la antena principal la roscamos en la misma posición que él también la conecta y del otro lado vamos a conectar un chicote que es el que va a ir hacia nuestro smart tv en el cual vamos a hacer una auto programación para ver cuánto está rindiendo esta falsa antena conectamos en nuestro tv en la parte de entrada de antena de aire obviamente va a agarrar todo lo que sea de aire no de cable olvídense eso es toda mentira va a agarrar todo lo que sea de aire ya sea y sdbt o televisión digital como lo ven es exactamente la réplica de la antena de de esta persona de este canal y ahora lo que vamos a hacer es una autoprogramación siempre hagan una autoprogramación cada vez que prueban algún tipo de antena o quieren hacer algún tipo de cambio siempre tienen que hacer una autoprogramación porque porque el tv busca la mejor sintonía incluso le hace una obviamente a muy alta velocidad una mejor sintonía fina lo cual centra y memoriza el canal en la mejor ganancia posible por eso siempre hay que hacer autoprogramación cada vez que cambiamos o queremos probar algún u otro tipo de antena aceleramos acá el vídeo para que no sea largo y aburrido y vemos que sintonizó 10 canales pero solamente 6 son de televisión digital los canales hd solamente 6 yo vivo a 5 kilómetros de la planta transmisora a ustedes le parecen que con esta antena agarre solamente 5 ganales donde yo tengo aproximadamente 25 señales y miren casi todas con señal débil no agarra casi ninguna los presintonizó pero con muy débil ganancia esto prácticamente no sirve para nada y ustedes lo van a ver en la contraprueba estos son los canales analógicos acá en argentina todavía transmite en simultáneo con los canales digitales se dan cuenta porque hace lluvia la televisión digital no tiene lluvia ahí lo pueden ver como ustedes ven son muy pocos canales este se pixela realmente esto no rinde no sirve absolutamente para nada a pesar que yo estoy muy cerca de la planta transmisora y esta persona que nos engaña con este tipo de antenas fantasmas que según él sintonizan estaciones aún viviendo a 150 kilómetros de la planta transmisora ahora vamos a poner un chicote y vamos a probar esto bien esto no es no se llama ni antena un pedazo de cable desnudo del mismo coaxial esta vez no tiene las dimensiones que corresponde porque eso se hace unos cálculos para que tenga unas dimensiones apropiadas para que pueda recibir quedate suscribirte en canal que lo voy a ir explicando para que puedan entender por qué una antena tiene tener una medida exacta ni más ni de menos de esta manera van a poder comprender por qué tienes que tener esas medidas si es más no va a sintonizar igual y si es menos tampoco va a sintonizar igual tiene que ser una medida exacta fue comprobada está comprobado yo llevo haciendo antenas en muchísimos años y se los puedo totalmente demostrar hacemos una autoprogramación obviamente para buscar la mejor sintonía y vemos que esto que es un pedazo de cable desnudo ni siquiera se llama antena me sintonizó hasta más canales que esta antena de mentira como ven 11 canales los cuales 8 son digitales mucho más canales digitales que ustedes lo pueden ver y con mejor selectividad o sea tiene mejor ganancia incluso la antena porque los recepciona prácticamente a todos con muy buena señal estando acá adentro porque si llego a sacar este pedazo de cable desnudo fuera de la ventana o al exterior de mi casa estoy seguro que va a sintonizar más canales y con una mejor calidad acá lo pueden ver la cantidad de canales que agarran no pierdan tiempo viendo a esta gente suscríbete a mi canal dejamos un like y te voy a enseñar a hacer antenas más eficiente obviamente tienes que estar suscripto para que te avise cuando yo suba un vídeo al respecto espero que te haya gustado me dejes un like un comentario que es muy importante que me dejes un comentario para que el canal siga creciendo gracias por ver hasta acá y será hasta el próximo micro encuentro chau chau